Bien, nos encontramos con dos debutantes en la cuarta división de Santelmo esta mañana aquí en la cancha de Barracas, donde el equipo de la Isla Maciel venció por 3 a 0 al equipo de General La Madrid y estamos con dos, decíamos, debutantes Lucas Aguirre, categoría 94 Alan Ruefli, categoría 95 de sexta división que jugaron muy bien para la cuarta de Marcelo Ríos y nos van a contar cómo lo vivieron Lucas, ¿cómo lo viviste? No, yo creo que el primer tiempo anduvimos bien nos faltó atacar un poco más anduvimos moviendo la pelota y con los entrenamientos que tuvimos en la semana que nos explicó Marcelo cómo teníamos que jugar yo creo que agarramos bien el ritmo y pudimos tener situaciones de gol que podíamos llegar afuera estuvo lindo Perfecto, es tu primer partido en cuarta, ¿verdad? Sí, en cuarta sí En cuarta es tu primer partido, ¿y a quién se lo dedicas? A mi sobrina Xiomara y a mi familia que me van a contar Bueno, perfecto Alan, ¿vos cómo lo viviste? Muy nervioso, la verdad porque el jueves recién me informaron que tenía que jugar para la cuarta y no sabía qué hacer y yo me estuve en la práctica mala entonces pensé que me iba a tomar pero por suerte fue lo contrario y fue... va, pude hacer lo que tenía que hacer que fue darle seguridad a la defensa y eso fue lo que hice con Luka Quedate tranquilo que para la prensa especializada cumpliste y muy bien esta mañana en este partido ¿a quién se lo dedicas, Alan? A toda mi familia que estoy afuera Bueno, perfecto chicos muchísimas gracias quédense quietitos un poquitito así terminamos muy bien esta imagen sábado gol con los dos debutantes esta mañana en cuarta división del Club Atlético Santelmo Santelmo